Yo soñaba cada día poder alcanzar la vida allá y ahora está tan cerca que así ya la puedo ver y espero cada vez más próximo al final ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me dará nada de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba, que acabe el mundo para todos todos somos nada, sin las palabras dime que nos crean y vuelven algo me vimos a mi mente cansada en partes de guiones que creía olvidadas melodías que una vez pensé que iba a perder se tornan ahora bellas y valientes sinfonías y hace tiempo que yo ya me fui yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo aunque a veces piensas que no hay nada cuando me quedo mirando como si estuviera ausente es porque estoy viajando no pienses que voy a perder si ya sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada y nosotros paguemos por la historia como simples hombres solitarios bellas que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por querer lo demasiado y lo intento cada día ser todo lo que había imaginado y me encuentro que la vida siempre tiene algo separado que supera cualquiera de mis fantasías nada controlado con lo que realmente sucedía y al ser que el mundo seguirá girando y al ser que el mundo seguirá girando día, cada día sucedía cada día sucedía cada día sucedía yo soñaba cada día yo soñaba cada día poder alcanzar la vida ¡Gracias!